Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, quién sabe... Pues esa es la ropita que os tenéis que poner esta noche que vi una clientela muy importante. Que os quiero ver muy sexys, muy guapas, ¿entendéis? Eso es lo que quiero. ¿Cómo se te ocurrió dudar para dónde irte? Esta es tu casa. Un gusto en conocerla. El gusto es nuestro caballerito precioso. Bueno, pero no nos vamos a poner sentimentales porque aquí vamos a llorar todas. Voy a hacer una cosa. Llamar a su país, hablar con la gente de mi negocio y ellos saben exactamente dónde vives tú, dónde vives tú, dónde vives tú y dónde vives tú y con quiénes vives, ¿ok? ¿Sabes qué hacen ellos? Acaban con todo el duro. ¡Van! ¿Y si no está en el barrio? ¿Y si se fue a buscar eso a otra parte? Bueno, pero por lo menos, no sé, ¿sabes el nombre del hospital en el que nací o...? Es el hospital de la Concordia. ¡Victorino! 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 Ay, amiga, ¿para dónde se fue? Se fue al pasado, amiga. En mi vida ya es un cuaderno sin hojas. ¿Y su hermano? ¿Dónde anda? Sí le busco problemas a otra gente. Necesito salud. Es muy importante. Sí, pero ¿para dónde? No te puedo decir, abuelita, pero te lo juro que es un asunto de vida o muerte. ¿Cómo le hizo para sacarme esta ratonera? ¿Pagando la fianza? Pero... ¿Te puedo decir algo? Sí, claro. Te amo, Victorino Mora. Te amo. Te amo, te amo. ¡Victorino! ¡Mamá! ¡Mamá! Yo, Victorino. ¿Qué, Camilo? ¿Mi mamá? Mi mamá. Mi mamá. ¡Se la llevaron! ¡Mamá! ¡Mamá! Aquí estoy, Victorino, mijo, no grites. ¡Ay, mamá! Tranquilo, aquí estoy, tranquilo. ¡Ay, Camilo, ¿por qué no dice? Porque no me deja terminar de hablar. ¡Ah, está viendo y no ve! Sí, pero han acelerado todo el tiempo. ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Qué bueno que está bien, señora Lina María! Victorino se estaba muriendo. Si usted viera, me traía corriendo desde la estación del metro. ¿Cómo le va, señorita? Si usted hubiera visto todo lo que nos tocó rogar para que no se lo llevaran. Ese tipo vino con dos policías diferentes y amenazó con volvérsela a llevar a la cárcel. Sí, mijo. Me prohibieron salir, mejor dicho, ni a la puerta. Y no me la van a perdonar más, Victorino. Y me dijeron otra cosa. Que usted no puede volver a enfrentarse a esa gente, mijo. ¿Usted cómo se le ocurre ponerse a pelear con un policía? Esa gente tiene poder, mijo. Sí, yo sé, mamá, pero... Si es que ellos empezaron, pregúntale a Camilo. Nosotros tratamos de explicarles, pero... ¿Usted puede creer que no les importó lo de mi tía Amparo? Bueno, a propósito de eso, necesito que vayan al hospital y miren cómo sigue, porque yo ya no puedo salir. Disculpen, si a ustedes no les molesta, a mí me gustaría ir al hospital. Es que ella me cayó muy bien. Muchas gracias, pero yo preferiría que fueran mis hijos nada más. Pero, mamá, ¿por qué? ¿Para tratar así a Diana? Venga, venga, Victorino, venga. Mijo, yo le agradecería si usted le dice a esa muchacha que mejor se vaya, ¿sí? Sí, pero, mamá, ¿qué le pasa? No entiendo. Yo le había explicado a Diana que usted había tenido un mal día. Bueno, esas son sus palabras, no las mías, Victorino. El caso es que ustedes dos no pueden estar juntos y punto. Permiso. ¿Qué le pasa a tu mamá? Ay, qué... No, yo sí sé por qué está así. Ella se puso así cuando vio la foto de la familia de ella. Yo vi cuando vio la foto y ella puso la cara. Ah, deje de decir babosadas, Camilo. No le meta cosas en la cabeza a Diana. Vamos, vamos con mi tía. Nos vemos. Adiós. Adiós. Hasta luego, señora. Mamá. Victorino, ¿se fue con esa muchacha? Sí, señora. Ay. Dios mío. Dios mío, ¿cómo hago yo para que esos dos entiendan que no pueden estar juntos? Diciéndole todo lo que usted sabe, mamá. Es que una cosa es que usted le prohibió a uno salir con alguien cuando le está explicando todas las razones, pero usted a Victorino no le ha explicado nada. Y Victorino está enamorado, muy enamorado de Diana, mamá. Bueno, pero esa relación no puede ser, mi hijo. No puede ser. Ay, mamá. Y al menos porque no me cuenta a mí, ¿sí? Mire que yo sé que no es solo la tal profecía esa. Ay. Yo sé que tiene que ver con la familia de ella. Yo vi cómo se puso cuando vio la cara de ese señor en esa foto. Yo me di cuenta. ¿Cuál señor? ¿Cuál señor, mamá? Usted ya lo conocía. Dígame la verdad. ¿Qué? Bueno, aquí creo que tengo efectivo para el taxi. Sí, sí, aquí tengo. Vamos, ¿sí? Ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es ella. Y ese señor. ¿Qué le pasa, señor? Perdóname, perdóname, sí. Perdóname. Mira, Elena, la vida no es que tú lo sabes. Yo te quiero ayudar a que salgas de la pobreza. ¿Me entiendes? Pero, señor, ¿qué le pasa? ¿Usted me vio cara de vaca o honda o qué? Ay, Elena María, por Dios, mira. No me digas que no te gustaría vivir sin necesidades. Disfrutando de la vida, sin tener que trabajar, lavar ropa. Mira tus manos, míralas. Mira cómo están descuidadas y deberían de estar como una reina. Sí, sí, me gustaría, pero me gustaría conseguir mis cosas con mi propio esfuerzo y... Y yo creo que usted se está equivocando, don Alejandro. Yo mejor me voy, porque a mí no me gusta trabajar con gente abusiva. ¡Suerte, progrito! ¿Qué vas a contar? A ver. Lo único que quiere escuchar menos, Cris, es un poquito de amor. Nada más, es mucho peligro. ¿De qué vas a hablar de eso? Ay, tú sabes mucho que te sos tu maridito, tu novio, ¿qué te lo sos? Por eso no le importa. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¡Pégame! ¡Sí, me voy a pegar! ¡Pégame! ¿Sí? ¡Pégame! 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 Esto, esto, esto lo va a ganar en más fuerte, o sea, yo. Así que ni luches. Pero tú no me vas a dejar sin probar todas esas maravillas que tienes acá. ¡Pégame! ¡No! 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 ¿Y me va a contestar mamá? Ay, Camilo, ¿qué voy yo a conocer a ese señor? ¿Qué voy a conocer a esa familia ricachona? No, señor. Más bien, váyase con Victorino a ver cómo está la tía. Váyase, Camilo, por favor. No sea inconsciente. La tía está muy mal. Lo más importante en la vida es la salud. No lo he enseñado yo. Vaya, Camilo. Vaya. No lo he enseñado. No lo he enseñado yo. Criminales. Criminales es una palabra que se les queda corta a los miembros de ese cartel. Es por eso que quiero absoluta concentración en la nueva fase del plan que acabo de explicar, Manjarres. Entiendo que los problemas que acaba de referirnos son bastante graves, pero lo que viene en la operación Gallardo requiere de todos sus sentidos despiertos y alertas. Sí, mi capitán. No se preocupe, capitán. No me cabe duda que el cadete Manjarres va a saber separar ambas cosas. ¿Correcto, cadete? Sí, señor. Permiso para hablar, mi capitán. Adelante. Disculpe la interrupción, pero ocurrió un accidente. ¿Qué es lo que pasa, cadete? Es la cadete García. ¿Qué pasó? Mirió de gravedad al cadete Roballo, señor. Permiso, mi capitán. La cadete García es mi novia. Vaya tranquilo, Manjarres. No entiendo, voy a ver qué pasa. Permiso, capitán. Siga. A veces tengo dudas de si él es el indicado, capitán. No sé, tiene muchos problemas. Sí, lo sé, lo sé. Vamos a darle algo más de tiempo. Por ahora necesito que haga contacto nuevamente con nuestro objetivo. ¿Esta noche? ¿En qué estaba pensando, García? Mira lo que hizo. Roballo puede morirse. Ojalá, cabo. Ojalá se muera. Tranquila, García. No cante victoria. No cante victoria que no me va a morir. Tranquila. Su noviecito no va a ser el único cadete que van a ascender en este curso y el único que se va a llevar todos los honores. Al único que promuevan una misión especial. ¡Táigalo por seguro! ¿Qué pasó aquí? Capitán, lo tenemos que trasladar urgentemente a la unidad médica. ¿Qué pasó aquí? Señor, que la cadete García abrió fuego de manera deliberada contra Roballo. ¿Por qué lo hiciste, Claudia? Porque se me dio la gana. Y porque este desgraciado merece morir. ¿Qué cree que está haciendo? Bájala. No. No lo voy a hacer. Bájala. 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 Telemundo presenta... En noviembre nacerán Victorino, Victorino, y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 Victorino. ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? ¿Morirá? Victorino, Victorino, y otro 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 Victorino. ¡Victorino! 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué? Yo no entiendo qué le pasa a mi mamá. Ella nunca es así, Diana. Es así tan grosera. Ella tiene buen carácter. Bueno, Victorino, ya cálmate, ¿sí? Mira, me siento viendo un partido de tenis. ¿Viendo un qué? Un partido de tenis. Estás así, de lado a lado. El deporte, ¿sabes? Sí. Yo, Palomo, ¿sabe qué estoy pensando? Que si a usted nos la dejan verme y mi mamá tampoco quiere, usted y yo deberíamos de volarnos. Pues si la Karen pudo, ¿yo por qué no? Vámonos. Mira, Diana, usted dígame que sí y nos vamos para otro lado. No, usted debe saber de eso, de países en el exterior. Ay, Victorino, no, eso no es así de fácil. Mi papá no seguiría hasta el fin del mundo. Él y mi hermano nos harían la vida imposible. ¿Entonces? No sé. No sé, pero no pensemos en eso, ¿sí? Mejor disfrutemos este momento. Este ratito que nos está regalando la vida, ¿sí? Hasta el amanecer, déjate de querer. Está imposible. Amor, 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 despiértate, no estés dormido, no, tú, despiértate, hoy en mis vidas, despiértate, no estés dormido, no, tú, despiértate, hoy en mis vidas. No, 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 no… Papá. 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 Dios mío. Está irreconocible, parece otra persona. No, tampoco es tan grave. Acuérdate que dijo el médico que tenía que estar sedado para que no se ponga agresivo. ¿Y quién no? ¿Quién no si después de tenerlo todo terminas metido en un sitio tan insoportable como este? Bueno, ¿tú viniste a acompañarme o a echarme eso en cara? Pero no te pongas así. Bueno, entonces no me critiques. ¿Entendiste? Está bien. Papá. Hola. Papá. Alejandro. Alejandro, suéltalo. Suéltalo. Alejandro. Ayuda. Ayuda. Señor, por favor, ayúdenme. El papá de mi amigo se volvió loco. Lo quiere matar. Eso era lo que usted quería, Cadete García. Matar al Cadete Robayo. Dígame que fue un accidente. Dígame algo. Dime una explicación. Con todo respeto, mi capitán. Lo único que quiero es hablar con el Cadete Manjarrés. Está bien. Pero pida para que el Cadete se salve. De lo contrario va a tener que responder por un delito agravado. ¿Sabe lo que es eso? Sigue a Marres. Claudia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? ¿Un accidente? ¿Se te disparó el arma en la práctica? ¿Por qué esas cosas pasan? Y el capitán puede entender eso. Él es muy buena persona. Él se ha portado muy bien conmigo. No fue un accidente. ¿No? El único accidente es que ese maldito siga vivo. Y ahora que sale en el hospital me va a quedar mucho más difícil terminar lo que comence. ¿Qué? ¿Qué? Yo sé que él no se ha hecho la vida imposible, pero... Pero matarlo. Eso es ir muy lejos, Claudia. Si tú estuvieras en mi lugar... Y ese desgraciado te hubiera violado... Estarías pensando lo mismo en este mismo momento. ¿Te violó? Y ese desgraciado me violó. Me drogó y me violó aquí mismo, en esta escuela. No, no. No, Victorino, este es el hospital. Ahora a buscar lo que tiene que encontrar. Ahora vas a aprender la lección más importante de tu vida. La lección se paga a caro. Es un cuervo, un cuervo. Echose el muro. Apúrese. Apúrese. ¿Dónde están las llaves? ¿No son esas? No, ésta no son. Haga algo, por favor. ¡Alejandro! ¡Alejandro, hazme! ¡La Chávez! ¡Alejandro! Claudia, no mentiría, capitán. Si ella dice que Roballo abusó de ella, no tengo ninguna duda de que es verdad. Haga algo, capitán. No. No, esto no puede ser. Capitán, se lo ruego. Al menos ponga vigilancia en el hospital. Roballo debe suponer que Claudia nos va a contar en algún momento. Estoy seguro de que va a escapar. Ahora vas a sentir como me siento yo todo el día. Nunca, nunca te voy a perdonar. Encerrado en este lugar. No puedo respirar. ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco en esta pocilla! ¡No hay aire! ¡No hay aire! ¡No hay aire! ¡No hay aire! Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasa? ¡Abre ya! ¡Abre ya! ¡Por favor, abre ya! Señorita, por favor, déjeme cumplir con mi trabajo. Si estuviera cumpliendo con su trabajo, no habría un padre tratando de matar a su hijo en este momento. Aquí está la llave. Este consultorio está sin habilitar. Papá, por favor, relajate. Soy yo, Victorino, tu hijo. ¡Mi hijo! ¡El hijo que me traicionó! ¡Yo odio, Victorino! ¡Yo odio! Nunca debió haber cerrado el control. ¡Guervo! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Llévenlo a aislamiento! ¡No, no, no! ¡Ahí está Yurel! ¡Me quiere matar, doctor! ¡Ella me quiere matar! ¡Juervo! ¡Te odio! ¡Te odio! Victorino, ¿no crees que ella trató de hacerme daño? Ya pasó. Ya pasó, cálmate, ¿sí? Tranquilo. Mi papá, mi propio padre trató de matarme. Se lo dije la otra vez, joven. La actitud agresiva de su padre es otra de las consecuencias de la medicación. ¿Tienes que hacer que lo sabe todo? ¡Yo no estoy pagando para que lo cuide! No quiero que esto vuelva a suceder. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si estuviera aquí mi hermana o mi madre? Definitivamente, una dosis tan alta lo habría matado. La actitud agresiva de su padre es otra de las consecuencias de la medicación. Este es el amigo del que te hablé durante todo el camino. Roldán, ella es Ángela. Mucho gusto. Para mí, está muy bonita. Muchas gracias. Es un diseño muy especial. Espera a las personas de fe para el combate contra el marino, exorcismos, cosas de esas. Guerras del alma. Ese señor me da un poquito de susto. Roldán es un buen hombre. Silente, pero sabio. No te preocupes. Vamos, quiero mostrarte los papiros. Ven. Siéntate. Mira. Mira. Este es el idioma del que tanto te he hablado, Ramiro. Si no se entiende nada. En esta parte relata lo de los cuatro homónidos. Los cuatro que están bajo la maldición. Y en este lado, comenta los primeros que sufrieron la maldición misma. Los más antiguos. Mira, aquí dice eso. En este lado. Yo realmente creo en todo esto, pero a veces me pregunto a dónde vamos a llegar. Y si te doy sincera, no me gustaría terminar en un manicomio. No, Ángela. Eso no va a ser así. Estamos más cerca de nuestro objetivo, Ángela. Pero te lo advierto, no va a ser nada fácil. Vamos a tener que sortear cosas inimaginables para salvar la vida de tu hijo. Y con ello, a los demás bautizados con el mismo nombre. ¡Josepina, hermano! ¡Josepina! 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 En últimas Salvarle la vida a uno de los victorinos Significa salvarle la vida A los cuatro Victorino 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 Yo no quiero nada más que estar contigo Deja todo en el pasado para estar conmigo Te quiero tener En mi todo tu ser Hasta el amanecer ¿Vamos a ir a visitar a tu tía? Sí Pero es que yo no quiero despegarme de usted ni un segundo ¿Sabe que si me preguntaran la definición de alegría? Yo diría que es estar mucho rato frente a usted Yo tampoco quisiera despegarme de ti ni un solo minuto Pero tengo que regresar a mi casa Mi abuela me ayudó a escapar y le prometí que no me iba a demorar ¿Sí? Sí Pero ¿Antes puedo pasar al cementerio? ¿Sí? ¿A qué? Es que quiero llevarle flores a mi papá Rafael El poeta Bueno Venga, lo conoces, se lo quiero presentar Venga, es allí nomás, detrás del edificio amarillo ¿De cuál edificio? Ese Ay, no, pero mejor agarramos sus tags No, eso es lleno, muy rápido Ahora, por favor Te tengo buenas noticias ¿Cuáles? ¿Que me van a dar 20 años en lugar de 30? El capitán está dispuesto a investigar tu acusación Confrontar a Roballo No fue una herida mortal Y él ha dado muestras de mal carácter Víctor, y no, yo estoy diciendo la verdad Es verdad lo que Roballo me hizo Yo sé Mi amor Mi amor, yo te creo El problema es que yo ahora voy a estar aquí encerrada Mientras él se las va a dar de víctima Mira, Roballo tiene una mente tan perversa Que es capaz de manipularla y que se la atraviese Y estoy segura Que va a tratar de escaparse ahorita que no está en la escuela Pero no va a poder El capitán ordenó vigilancia preventiva Puso dos guardias a cuidarlo El cabo Rodríguez está en eso Te lo juro que yo le apunté al corazón Yo no pensé que iba a fallar Menos mal lo hiciste, mi amor Menos mal ¿Y ahora qué? ¿Cuánto tiempo voy a estar acá encerrada? Yo quiero ver el momento en que el capitán le diga a Roballo y lo confronte A ver si lo hizo o no lo hizo El momento en el que Roballo salga del hospital Van a ser un par de días máximo Te juro Te juro que en ese momento Roballo no va a poder negar lo que te hizo No va a poder Cállate Mi capitán Salas lo necesita con carácter urgente Tranquilo, mi amor Ve Te amo ¿Cómo decirle al corazón El motivo de olvidarte La razón para quererte Y por siempre quedarme Mi papá Rafael era un hombre muy bueno Él amaba tanto a mi mamá que cuando estaba dormido hablaba Le recitaba poemas toda la noche Nosotros nos despertábamos y lo veíamos, lo escuchábamos hasta que amanecía Yo por eso le traigo flores Qué historia tan bonita Pero lo que me sorprende es por qué agarraste a patadas esa tumba que estaba llena de goma de mascar Y hasta querías orinarla Bueno, es que esta es una larga historia Luego se la cuento Lo que pasa es que cuando mataron a mi papá Rafael Nos mataron a todos un poco Mi mamá se murió en vida Mis hermanos eran muy pequeños Y yo lo quería mucho Así es que él para mí era como un ejemplo Le gusta el olor a muerto, Victorino Veo que a su noviecita también Ya le mostró la tumba de su primo Dicen las malas lenguas que fue usted quien lo mató ¿Qué quieren? ¿No les bastó con hervir a mi tía? Un accidente, Victorino Venimos a pedirle disculpas Mora, venga Venga, le digo algo Venga, tranquilo que aquí le cuidamos a la novia Mire, Victorino La idea de que trabaje para nosotros sigue en pie Es bastante dinero ¿O qué? ¿Piensa pasarse el resto de su vida Esperando que su novicita rica lo mantenga? Si te ni la mencione Yo no se le vaya a acercar Ya le dije que no voy a trabajar para usted Victorino Usted lo único que sabe hacer es matar Y por eso lo quiero conmigo Deje de negarse Porque le va a ir peor Hagamos una cosa Lo espero a medianoche en el billar Ahí le explico lo que hay que hacer Y le cuento Quién es el patrón para quien vamos a trabajar Déjeme en paz ¿Paz? La que tienen los muertos Nosotros los que aún estamos vivos Nosotros no tenemos derecho a ella Así queramos Ya sabe la hora A las doce ¿Qué te dijo ese tipo? Que hay que salir de acá El cementerio está muy peligroso Hay pandillas y se están peleando Así es, Rodríguez Quiero dos turnos Los agentes en la mañana Y los agentes en la noche Como ordene, Capitán ¿Cómo va la evolución del cadete Robayo? Él está bien Ya lo pasaron a la habitación Está fuera de peligro Rodríguez Esto que le acabo de contar Es estrictamente confidencial Si es cierto que Robayo viola a la cadete García Va a tener que asumir todo el peso de la ley Mi Capitán, si así son las cosas Que se vaya directamente para la cárcel Por depravado De acuerdo, Rodríguez No me lo pierda de vista ni un momento Sí, señor Señores Ya lo saben todo Esa idiota les contó todo Abrió la boca No demoran a abrirme un proceso judicial García es una estúpida García es una estúpida Gracias por ver el video. 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 ¿Quién es usted? ¿Qué hace ahí? Aquí no es fisioterapia, ¿no? ¿No? Yo, señorita, no, yo, no, 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 vaya a llamar a nadie, yo simplemente estaba esperando aquí a una doctora, ¿no es usted? No. ¿Seguridad? ¿Qué pasa, estúpido? Pedro, vamos a irme a llamar. No, 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 no. Oye, ¿y usted qué? Como extraño, ¿no? ¿De dónde lo conoces? No, estudiábamos juntos en el colegio. Bueno, a diferencia que él sí terminó, yo no. Es que yo soy autodidata. Oye, no tienes por qué avergonzarte de eso. Todavía estás a tiempo de terminar y de graduarte. Sí, pero... Es que yo no me veo de uniforme, Diana. Yo soy más rebelde. Yo soy espontáneo. A ver, ¿por qué no empezamos por darte unas clases? No se dice, como dijiste, se dice autodidacta y espontánea. A ver, repite. Autodidacta. Tacta y espontánea. Espontánea. Exacto. ¿Ves? Yo te puedo dar algunas clases y luego tú tomas un examen para graduarte. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Sí? No, no, no. ¿Para qué se graduó uno si después no le dan oportunidades? Mira, Victorino, eres mejor de la clase y terminó manejando un taxi. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Victorino. Victorino Pérez. Entonces, mi mamá no está tan loca. ¿A dónde se pudo haber ido? No sé, es extraño. ¡Roldán! ¡Roldán, amigo mío! Felipe, esto no me está gustando nada. Voy a guardarlo. Es él, ¿verdad? Sí, voy a mirar. ¡No, Felipe! ¡No me vas a dejar sola! Espera, tranquilízate. Aférrate duro a esto, sí, por favor. Aférrate duro y espérame en la tienda, sí, por favor. Métete, métete a la carpa. Nada te va a pasar. Espérame acá. ¡Roldán! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sería tan amable de leer esta carta La doctora Polo llega a resolver un caso en Los Victorinos Mañana, 10, 9 Centro Una historia muy fuerte Por Telemundo